En esta ocasión a Renato Espada, el espadre de paciente, en esta ocasión el tema que vamos a tocar hoy día es quieren formar una asociación de familiares de personas con piel de mariposa para captar ayuda en el extranjero. Estamos hablando de una enfermedad que es llamada también en esta ocasión epidermolisis bullosa. Y hoy nos va a comentar su papá que es precisamente su hijo el que se encuentra con esta grave enfermedad. Bienvenido a la revista El Día de Bolivia. Muchísimas gracias. Coméntenos, para que la gente lo entienda, ¿qué es la enfermedad piel de mariposa? ¿Por qué la llaman así? Bueno, la enfermedad científicamente tiene el nombre de epidermolisis bullosa, como tú mencionabas, pero le dieron un enfoque de otro tipo para que se entienda mucho mejor asociando a niños piel de mariposa. ¿Por qué? Porque las alas de una mariposa, si tú alguna vez has tocado, se rompen y se quebran al mínimo contacto. La piel de estos niños se comporta de igual manera. Debido a ciertas mutaciones genéticas que se dan, se surge esta enfermedad en la que el cuerpo deja de producir ciertas proteínas que sirven como anclaje entre las capas de la piel. Esto produce de que tú entre las capas de la piel tienes un pegamento, que son estas proteínas, que son las que hacen de que tu piel esté adherida y eso es lo que le da la dureza a la piel. Al no producir el cuerpo estas proteínas, estos anclajes no están presentes. Entonces, al mínimo contacto, al mínimo roce, las capas de la piel comienzan a desprenderse y se presentan en forma de ampolla, una ampolla como una quemadura. Y estas ampollas se revientan y depende del grado de afectación que tiene la enfermedad, podemos tener daño incluso en las capas más profundas de la piel, con sangrados frecuentes, podemos generar úlceras, heridas que nunca sanan, que nunca cierran. Y todo lo que conlleva, infecciones, anemias agudas, por lo que esta enfermedad tiene un pronóstico devastador en los primeros años. Y el gran problema, la gran tasa de mortalidad alta que tiene esta enfermedad es debido a la falta de información. ¿En Bolivia hay esa información? No, no existe esa información. ¿Usted se tuvo que ir a otro país para recibir esa información? Nosotros tuvimos que ir al Brasil y logramos contactarnos con una fundación, ahí conocimos la fundación DEBRA. DEBRA es una fundación a nivel mundial que tiene apéndices en todos los países, en los cinco continentes, que se encara justamente de esto, de informar a los padres y a los médicos de cada país qué se debe hacer cuando se tienen, cómo detectar esta enfermedad y cómo tratar a los niños. Es una enfermedad que no tiene cura, lamentablemente, pero nosotros lo que queremos hacer es traer esa fundación acá a Bolivia. A nosotros nos ayudó muchísimo la información que obtuvimos allá en Brasil y por eso es que queremos nosotros compartir la información, porque nosotros creemos y sabemos que debe haber casos acá en Bolivia, pero como la medicina que nosotros tenemos en Bolivia no es la mejor, incluso hay casos que no se han detectado. Nosotros ya hemos tenido contacto con varios pacientes acá en Bolivia en los que ellos recién confirmaron, luego de años de haber nacido, que tenían la enfermedad. Y los primeros tres años usted me comentaba que tenía que tener ese cuidado. Sí, tenía que tener ese cuidado. Ahora, ustedes están formando una asociación para los padres, precisamente, que tienen hijos con esta piel de mariposa. Usted ha indicado todo lo que son secuelas para que puedan darse cuenta de que tienen esta enfermedad. ¿Cómo podrían hacer las personas y digan, yo tengo un hijo o tengo un familiar así? Bueno, nosotros hemos creado una página en el Facebook, las redes sociales nos están ayudando mucho ahora. La página se llama Piel de Mariposa Bolivia, cualquiera la puede buscar. Ya estamos colgando informaciones, estamos colgando algunos posts, algunas entrevistas que estamos realizando en varios medios de comunicación para informarnos. Y mediante la página nos pueden contactar y si sospechan de una persona, de un niño, o si sospechan que su hijo tiene esta enfermedad, acérquense a nosotros. Nosotros vamos a ver la forma de verlos. Tenemos algunos médicos voluntarios que se pueden prestar a verlos. ¿Hay especializaciones aquí para los médicos? No hay. ¿En quién es otro país? Esa es parte del trabajo que queremos hacer. La Fundación DEBRA como tal no da una ayuda económica sustancial, pero ellos organizan simposios anuales internacionales en diferentes países. Aquí en Sudamérica se hace mucho en Chile, por ejemplo, en la fundación que se tiene en Chile, donde nosotros, si tenemos instalada la fundación y avalada por DEBRA, podemos enviar a nuestros médicos a ser capacitados para que vengan a Bolivia a tratar un poco mejor la enfermedad. Básicamente es eso lo que buscamos, porque tampoco tenemos médicos especialistas en el país. Ahora, una vez esté la asociación de todos los familiares, ustedes pretenden hacer esta fundación, que es denominada DEBRA, en Bolivia, para que puedan ser capacitados y la gente pueda también saber dónde va a acudir. Correcto. Nosotros ya iniciamos contacto con la fundación internacional que tiene sede en Suiza. Ellos nos dijeron que simplemente nosotros necesitamos formar una asociación de padres. ¿Por qué? Porque DEBRA, para avalar la fundación en Bolivia, tendría que confirmar que el 51% o más de miembros de la fundación son padres de pacientes o familiares directos de pacientes con esta enfermedad diagnosticada.